Creció con el sobrenombre La Niña Prodigio del Folclor. La fama le llegó con YouTube y cruzó la frontera mucho más rápido que cualquier artista vernacular del medio. Wendy, a sus recién cumplidos 15 años, se ha convertido en todo un fenómeno. Wendy celebró por partida doble esta semana. El viernes tuvo un encuentro íntimo con su familia y amigos. Y como toda quinceañera tiene que tener un chambelán, a esa jovencita no se le ocurrió mejor idea que escoger a un conocido conductor de televisión para bailar la pieza más importante de la noche. Peluchín llegó hasta la fiesta donde cumplió el sueño que más de una quinceañera habría querido. El viernes tuvo un encuentro íntimo con su familia y el sueño que más de una quinceañera habría querido. Bueno, yo de niñita soñaba con conocerme famosa al interior del país, ¿no? No tanto de la presa, sino ir a conciertos al interior del país, ¿no? Lo logré con mi primera producción, o sea, viajé en muchos departamentos del Perú. Y bueno, agradezco a toda esa linda gente, pero esto fue sorprendente porque gracias a YouTube la presa me llamó. La fiesta continuaba pues el sábado tocaba celebrar con el pueblo, con quienes se saben de memoria sus canciones y la aclaman en cada presentación. La quinceañera pasó por la sesión de rigor en la peluquería, donde la acompañamos y fuimos testigos de los nervios que afloran siempre en momentos como este y de la sencillez que caracteriza a Wendy. Así nunca había puesto muestra. La pestaña, ¿no? Me siento raro, me siento raro, me siento raro. No, es que no me voy a matar. ¿Qué te han hecho? Arriba. Estoy muy nerviosa y muy, muy, muy contenta a la vez, no sé, a mi hijita la veo muy bonita, parece una princesa. Pero la mamá de Wendy no puede estar más contenta de ver a su hija crecer tan rápido. No la pierde de vista ni un segundo, que sería no solo su manager, sino también la que compone todas sus canciones. Empecé como jugando, me acuerdo para su primer disco componía mis canciones. Subía al carro, mientras que iba a trabajar e iba cantando por el carro. A veces la gente me miraba, me decía, la señora está loca, cantando en el carro. Yo iba sacando las canciones para su primer disco. Las letras y el pirámide. Sí, porque era muy minuita, me gustaba, no perseguía, era muy, mucho, no, 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 no. Gracias. Llegar donde hoy está no ha sido fácil. Wendy no deja de sonreír, pero por dentro sabe todo lo que les ha costado hacerse de un hombre en este medio tan difícil. Hija de un arpista, creció entre huainos y polleras. A los seis años se le ocurrió que ella también podía cantar, y contra todo pronóstico triunfó. Una vez me puso celosa de una chica, de una cantante, y me dije, papá, yo quiero cantar, yo me hace esa letra, ¿no? Y yo le decía así todo, y me dijo, no, tú qué vas a cantar, me dijo. ¿Cuántos años tenías ahí? Seis años, sí, por lo menos. Y yo dije, papá, yo quiero cantar, no sé qué, le hice problema, que era medio rinchosa. Y nada, y me dijo que no, y me encerré mi cuarto, tiré la puerta.